Pasé, pasé, estaré como cuatro o cinco años conmigo a Buenos Aires y hace poquito me ha tocado ir a Buenos Aires ¡Oh, pero saca la despio! Y lo paso en los autos como ya que hace Tiene que mirar, antes de moverse tiene que mirar, ¿eh? Sí, sí, sí No, está terrible ¡Terrible! Está en Buenos Aires No hay más lugar en Buenos Aires No No hay más lugar ¡Por favor! Y la cantidad de autos que hay de... Hay más autos que gente ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Yo fui a Buenos Aires en el año 61 Hasta los 80 y pico Iba todos los fines de año a Palermo ¿Cuántos premios tuvo en Palermo? ¡Ah, un montón! ¡Claro! Una cosa que... Hay mucha gente en estos momentos que fabrica y no sabe lo que fabrica Yo me crié... En la Doma del Caballo me enseñó muchas cosas que ellos no le han visto ni las van a ver Le enseñan Las cosas tienen que ser prácticas Cómodas Ligeras Y buen material Buen material Y no... Hasta ahora no hay... No hay... Este... Una cosa que le hagas super agua a la maceta Esta es la maceta Con esto castiga el cuero Acá está... Agárselo... Agárselo... Ahí está el cuero Y le das... Y le das... Hasta que... Hasta que me duermo Cuando me duermo... ¡Ja, ja, ja! Metra machaca nomás Ablandando ¿Qué madera es esta Martín? Y él es en Andubai Usted sabe que los... En los alambraos que han plantado primitivamente... ¿En qué año vino Newton con el alambre? 1860 Y... No me acuerdo Era hecho muy chiquito Y esos palos en Andubai... Todavía se conservaban unos alambraos... Ya cada tres tranco un palo... Cada tres tranco un palo... Ah... Y eso que estaba enterrado de cien y pico de año... Eso que está... Es eso... Poste en Andubai... Y entre ríos... Entre ríos... Entre ríos... Entre ríos... Entre ríos... Esto en las casas... También ponían de estos pilares en las casas... ¿No? ¿Listo? ¿Cómo no? Tiene peso... Es pesado eh... Hay que darle eh... Yo les he agarrado a lo mejor... En la mañana... A lo mejor... A las cinco... A las cuatro y media... A las cinco de la mañana... La agarro y yo... Hasta las nueve... A las diez del día... De edad... Cinco horas golpeando... ¿A qué hora se levanta Martín? Ah... A las cuatro... O antes de las cuatro... ¿Y a qué hora se acuesta la noche? Más o menos... A las once y pico... Once y media... ¿Tarde se acuesta? Y si... Si cierro los ojos... No veo nada... Mi abuelo hacía esto... Después de las siete y media... Venía y desayunaba... Café con leche... Pan casero... Mermeladas que hacía mi abuela... De duraznos... De los cubieres... Manteca casera... Queso casero... Salame casero... ¿Y cuál es más rica la manteca... La casera... ¿La cocida o la cruda? Ah... Me mató... Ayer tú no me contó... Yo he comido la cruda... Mira rica... Arturo me contó... Que la ponían en unos tachos... Ah... Que le dejaban una... Por ejemplo... El tacho era así... Le dejaban un aire... Y después la ponían entre dos alambres... Y la batían... Y había... Había... Los vascos... Los vascos no le quise la carne a los vascos... Y para cortar la manteca... Porque estaba en un pozo... La ataban en la rueda del sur... Y mientras iba a la fábrica... El surqui me iba a batar... O sea... O sea... A mí... A mí mi abuela me hacía batir... Me hacía batir un montón... École... Había que batir... De batir... De batir... Esa era cruda... Eso... Y la cocida... Eso es lo que se perdió... Eso... Ahora... Igual que... Que yo hice... Por ahí... El tomate... Usted entraba donde había tomate... Y tocaba una planta gata... Lo inundaba el olor... Sí... Y antes... Cuando íbamos... Ordeñamos... Y traía el día... 8 o 10 litros de leche... Y de acá... A 20 metros... Sentía el olor... Sí... Y ahora no se siente nada... El saché... No... 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 Toda la gordura de la leche... Sacaba mi abuela... Es señor... Para batirla... Y hacerla... La manteca... Por ahí la hervían... Mis hermanas la hervían... Y pasamos... Nosotros... Le había gustado hervir... Cuando casaban... Pasaban galletas... Y la robaban... Qué rico... Y la manteca cocida... Cómo se hacía... Y la manteca... Y hervía la leche... Ah... Cuando hervís la leche... Cuando hervís la leche... Cuando hervís la leche... Y te la deja que se enfríe... Y hace la capa arriba... Esa es la cocida... Esa es la cocida... Y eso... Eso es lo que... Lo ve a los animales... Cuando el zanero se cría... Y que ya tiene... Cuatro o cinco meses... El pelo que echa... El pelo de mamar... La leche de la madre... Cómo se cría... Esa es la madre... Grande... Bien... Y si usted ve... La vaca gorda... Y el zanero gordo... Tómese la leche... Que eso es bueno... Ahora cuando ve... La vaca flaca... Y el zanero flaco... No lo tome... Jajaja... 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 Gracias.